Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Antes de ir a Magazine en Español Video suscríbase a Magazine en Español Canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos. Compartiendo Magazine en Español Video con tus seres queridos. Te sorprenderá mucho por Keha Kansabank que está enamorado de Ande tiene una mala relación con su hermano. Se han hecho varias afirmaciones al respecto durante días no solo eso se sabía. Keha Kansabank era un gran admirador de Ande. Por un tiempo aunque Ande y Nashville se han visto muchas veces parece que todavía no pueden establecer intimidad nos gustaría compartir los hechos detrás de este evento con usted mire. Magazine en Español Video hasta el final para conocer los. Detalles de nuestras noticias nos esforzamos. Por publicar las noticias más precisas para. Usted lo más rápido posible vayamos a los. Detalles de nuestra muy esperada noticia y. La familia se avance y se involucrará palabras. Impactantes para Nazca y ojalá no se lo hubiera. Dejado a mi hermano Ayuna hizo días después. Ayuna y compartió un video que pondrá en. Problemas a la familia Sabank el video que rompió. Records en poco tiempo también fue revelado por. Hakan Sabank sin embargo hará que se enoje mucho. Video impactante de la familia Sabank tú también. Tu presente tu pasado el día en que tu creador. Te trajo a mí a mi mente y corazón que te ama. No me vuelvas a decir una sola palabra sobre esto. Haga lo que haga compartió un video que cayó como. Bomba en la agenda ahí se ve que Nazca ya está. Bailando en la revelación de Hakan Sabank aunque. No hay ningún problema en las imágenes de baile. De calla Hakan Sabank le dice palabras impactantes. Al amante de su hermano Nazca ya desde atrás. Se ha lanzado el video que enfurecerá a Sabank. En el video de revelación de se escucha la voz. De Hakan haberte dejado con mi hermano Hakan. Se preguntaba qué hacer después de este video. Tras este incidente se supo que los dos hermanos. Tenían una mala relación así se descifran hasta. En otro incidente según el reclamo de Sankus la. Relación entre la bella socialité se enamoró. En septiembre de 2017 con la familia Sabank. Durante siete meses supuestamente estuvo anteriormente. Con el primo de Sabank Fetikantles esperaba que. Seineb quien supo tener un gran amor con el hijo. De Eminem se casara con el joven empresario y la. Relación terminó después de meses la historia. Sabank con una belleza de la alta. Sociedad enfureció a los ancianos de la bank. Cuando Sabank que estaba con oídos sordosa. Las críticas se anunció su relación en las redes. Sociales supuestamente rompió con su prima Fetty. Se afirmó que los primos que crecieron juntos. Y que no salían juntos por un tiempo decidieron. No verse por la belleza de la socialité cabe destacar. Que Sabank quien supuestamente provocó. El fin del amor entre Fetika. Y siguió a su primo en las redes sociales. Quien supuestamente alteró. Las relaciones entre los primos se sigue con Fetty. Sin embargo está entre los rumores que. A Sabank quien estaba en el mismo marco con Fetika. En octubre de 2017 presionó a su amor. Para que dejara de seguir a su prima. Se afirma que quienes fueron juntos a Francia por última. Ves hace 6 meses han tenido cuidado de no volver a estar juntos desde entonces ande. Es como novia que piensa y sobre esto esperamos sus comentarios nos vemos. En el próximo video aquellos que aún no se han suscrito a Magazine en Español Canal de YouTube no olviden. Suscribirse a Magazine en Español Canal y compartir Magazine en Español Video con sus seres queridos adiós. ¡Suscríbete al canal!